Un año difícil, un año complicado, pero gracias a Dios con un saldo altamente positivo, realmente muy contento por la colaboración de nuestros pilotos para que vayan saliendo la fecha. Se avizora el récord de máquina, eso es muy bueno en tiempos difíciles, pero bueno, eso demuestra un poco el trabajo que hace la institución, también porque detrás de la institución hay mucha gente, hay muchos colaboradores que tratamos de hacer lo más serio, lo más responsable posible, fecha tras fecha. Bueno, Aristóbulo del Valle es un histórico del rally, siempre salieron grandes pilotos, salieron grandes campeones y un poco ahora con la incorporación de algunas motos del lugar, más algunos pilotos que vuelven, realmente un récord para participantes locales y realmente eso es muy bueno. ¿Te animás a correr? Sí, voy a correr esta fecha, vamos con Santi García, un amigo de Campoviera, así que bueno, vamos a ir a despuntar un poco el vicio porque yo creo que uno nunca se ha sacado el buzo, así que es la idea de ir a divertirnos, a no molestar por sobre todas las cosas y pasarla bien el fin de semana.